Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo en la guardia de los saurios. Y bien chicos, esta vez os traigo más figuras de la serie Dino-Ray. Muchos ya la conocerán porque ha sido una de las series de dibujos animados sobre dinosaurios más famosas que han existido. Y por eso nos remontamos al año 2007, aunque fue cuando salió en el año 2005, pero llegó a España en el 2006-2007. Y es decir que fue una serie que me marcó mucho, no solamente por el hecho de lo que vienen siendo los dinosaurios, sino también por la gran cantidad de especies que tienen. Y que eso hizo que yo aprendiera mucho sobre los distintos tipos de dinosaurios. También quería deciros que de verdad me encantan hacer estos vídeos porque veo que tienen mucha acogida y eso me anima a seguir haciendo. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver estas bellezas. Y empezamos con el Ceratosaurio, que como muchos ya se acordarán de aquel episodio, en el cual, pues, salen varios episodios, pero en uno de ellos Rex llega a tenerlo. Y se convierte así en su, por así decirlo, en su entrenador. Y es de tipo viento. Este tiene aquí un pequeño error de pintura, pero se puede arreglar pintándolo del mismo color que el Ceratosaurio. Pero si podéis ver, el resto del cuerpo se ve muy chulo. O sea, está muy bien realizado para ser una figura barra juguete. O sea, esto no os creéis que cuesta mucho, venían en unos blisters y estaban orientados más para un público más infantil. Y pues, fijaros qué bonito. La pose me gusta, la pose del Ceratosaurio me encanta. Es decir que en cuanto a tamaño lo veo muy grande para ser el Ceratosaurio que vimos en el capítulo... No sé si fue el capítulo 10 o el 11, pero bueno, era de esos capítulos del principio. Y pues, se ve muy grande y muy bonito. Fijaos en lo que viene siendo la pequeña cresta que tiene aquí, protuberancia. Fijaos también que para ser una figura pequeña está muy bien detallada la línea de color violeta. Y pues, todos estos esteodermos también están muy bien hechos. Y tiene, pues, aquí pone ataque 6, defensa 4. Está, pues, algo equilibrado, no muy bien equilibrado, pero algo es algo. Y tiene un problema y es que al tener las patas tan largas, se cae. Por eso, os recomiendo que le echéis agua caliente en la zona de las patas para dejarlas lo mejor posible y luego enfriarlo para que se quede estable. El mío, como ya ha pasado mucho tiempo, pues, ya no le he hecho eso y se cae. La verdad está muy chulo. Bueno, sigamos con el siguiente dinosaurio que es el Acrocanthosaurus alfa. Qué bueno, qué puedo decir del Acrocanthosaurus, que no sepáis. Es un dinosaurio carcarodontosaurio bastante chulo. A mí me encantó cuando lo vi también en esta coloración, en los episodios de DinoRey. Sé que hay una escena, que fue la escena que a mí me impactó, que fue cuando protegió a los fósiles de las crías de Acrocanthosaurus. Y esa escena, la verdad, que me marcó. Está muy bien hecho. Fijaos qué colores más llamativos tiene. Claro, como es el alfa, tiene unos colores más vivos. Respecto a la Crocanthosaurus de color marrón que hay en la versión normal. Vemos que está muy bien detallado, también, para ser una figurita. Como siempre, vienen en sus bases. Y este sí que es una auténtica bestia. Fijaos, ataque 8, defensa 9. Está muy, pero que muy bien en cuanto a atributos. El ojo también está... Está muy bien pintado. A ver si puedo enfocarlo en el ojo. Ahí. Muy chulo. La verdad que estas figuras, para tener ese tiempo, están bastante bien realizadas. Y seguimos con el Mayasaura. Que, como muchos ya sabrán, su nombre significa buena madre. Por el hecho de que es de los pocos dinosaurios que se han encontrado que se creía que cuidaban a sus crías. Y, bueno, normal en todos los dinosaurios del tipo adrosáurido. Y, bueno, don tío, fijaos qué bonito es lo que viene siendo el color así de color rosa. Y, no sé, bastante bien acentuado en algunas zonas de color blanco. Muy, muy chulo. La verdad que no me acuerdo mucho de este. Sé que aparece, creo que en los Alpes suizos o en algún capítulo que va sobre esa zona. Y, bueno, fijaos lo bien realizado que está respecto a la serie. Y, de atributos, ataque 3, defensa 5. Por lo tanto, este es más de defensa. Mayasaura. Una preciosidad. He de decir que este es el único Mayasaura que tengo en toda mi colección de figuras de dinosaurios. Y seguimos con otro dinosaurio que ya lo conocen bastante gente, que es el Sucomimus. Y, pues, la verdad que tengo buenos recuerdos porque aparece en un episodio en el cual hay unos pescadores que están pescando y de repente se encuentran con el Sucomimus. Fijaos el color así verde que tiene y algunas franjas más oscuras por la zona del dorsal. La cola tan larga. Y, por supuesto, los ojos. Hay que recalcar que no son figuras de alto detalle, pero igualmente a mí me encantan. Me chiflan las figuras de Dino Rey. Están bastante bien hechas para lo que son. Y, bueno, el ataque y defensa. Ataque 6 y defensa 3. Pues este es más de ataque. El Sucomimus. Este es Pinosaurido que tanto quiere la gente junto al Baryonyx. Está muy chulo, muy chulo. Este es más grande que el Baryonyx, recordadlo. Y seguimos con un dinosaurio que muy pocos conocen. Si habéis visto la serie, sí, obviamente. Pero es el Fukuisaurus. Este adrosaurido es de Japón. Es que fue encontrado en Japón. Y, pues, la verdad que me encanta el color que tiene. Un verde con franjas amarillas. Y, por lo demás, fijaos esos detalles. Toda la parte de abajo de color blanco. Y, en cuanto a atributos, ataque 2, defensa 5. Este también es más de defensa. Parece que los dinosaurios los... Digamos que los dejan más en defensa, ¿no? Eso también me gusta. Está bastante bien por su parte. El ojo de color azul. El pico también está pintado, aunque no se vea mucho. Y, bueno, pues, otra figura más... De Dino Rey. Y seguimos con otro que, casualidad, justo venía detrás, que es el Iguanodón. Que el Iguanodón tiene un episodio en el cual creo que le coge muchísimo cariño a Úrsula. Y, pues, hay escenas muy bonitas en ese episodio. Y, la verdad que a mí me gustó mucho el Iguanodón. Iguanodón, ya sabéis, chicos, significa diente de iguana. Y es uno de los primeros dinosaurios que se encontraron en la historia. Este tiene ataque 4, defensa 5. ¿Veis? Se orientan más a la defensa. Y, pues, este va... La verdad que el patrón de color es muy simple porque es un gris con un gris oscuro arriba. Pero, igualmente, está muy bien hecho ese patrón. Fijaos que ven realizadas las líneas y lo que es la textura también del mismo. Para ser una figurita de juguete. Y, por último, y no menos importante, tenemos al Velociraptor. Que, este Velociraptor aparece como una manada. Es una carta en la cual hay un bloqueo crítico. Entonces, saltan los Velociraptores y bloquean al dinosaurio para que no pueda atacar. Esta carta se la da a Zed, me parece. Si más no recuerdo, a uno de los integrantes del equipo alfa. Y, bueno, fijaos qué bonito con esas franjas blancas, de color marrón. La pose también me gusta mucho. Está bastante bien realizado. Aquí se ven las garras típicas de los raptores. Y, como podemos ver, es el raptor emplumado. Por lo que viene siendo la textura del mismo. Y aquí tenemos las estadísticas de ataque 5, defensa 6. Es un poco más de defensa que el resto de terópodos, diría yo. Muy chulo, la verdad. Este creo que sería uno de mis favoritos. En lo que viene siendo esta remesa. Que acabamos de ver junto al Ceratosaurio. Está bastante, bastante chulo. Bueno. Y, como bonus track, os voy a enseñar dos cartas. De, pues eso, de las que te vienen con los blisters. Y son, pues la del Fukuisaurio, que es el que hemos visto hace nada. Aquí nos pone el tipo que es, tipo planta. Como Paris. Y aquí vemos, pues eso. Es lo que pone en la carta, que es Dinosaurio, vínculo con la naturaleza. Cuando este dinosaurio pierde una batalla, puedes hacer un pase dino a uno de los dinosaurios de tu mano. Significado en nombre, lagarto de Fukui, longitud 4 metros con 7. Como se viene en el episodio 44, juega en Kioto. 1200. Y la imagen del episodio. Y por detrás, pues, trading card game de Dinosaur King. Y la última carta, que es el Velociraptor. Tipo viento. Y Dinosaurio, ataque sigiloso. Cuando este dinosaurio gana una batalla, puedes devolverlo a tu mano. Y después hacer un pase dino a un dinosaurio que tengas en tu mano. Y que no se llame Velociraptor. Significado del nombre, ladrón veloz, longitud 2 metros. 1100. Y bueno, la imagen, como de tipo viento, se ve con un auro. Muy chula. Y por detrás, pues, lo mismo que la otra carta. Muy chula la carta, ¿eh? Qué pena que ya no saquen más de estas figuras. Pero bueno. Y bien. Antes de nada, quería deciros que si queréis escribir estas piezas, no podéis hacerlo hoy en día en una tienda. Pero si podéis, si vais a un tianguis y sois de Latinoamérica. O también en lo que viene siendo, pues, aplicaciones de compra-venta de segunda mano. Y antes de terminar el vídeo. Y esto es muy importante. Así que, por favor, si ha llegado hasta el final del vídeo, escúchalo. Ya que voy a hacer un clan en un juego que se llama Jurassic World Alive. Ya que estoy jugando mucho últimamente a este juego. Debido a que como no tengo tiempo para hacer otras cosas. Bastante, aunque estoy sacando tiempo para hacer vídeos. Estoy ahora mismo muy viciado a ese juego. Y me está encantando. Sé que es muy Pay to Win. Que es un juego en el que tienes que echarle, digamos, dinero si quieres avanzar rápido. Pero como yo no tengo prisa, voy poco a poco. Y bueno. Y también es verdad que me gusta mucho que hayan añadido criaturas del cenozoico. Y todo eso. Así que, pues, más contento aún. Por lo tanto, si estáis, digamos, animados a jugar. O ya estáis jugando desde hace tiempo. Pues deciros que mi nick es Jurassic Park Road. Lo estaréis viendo por aquí por el vídeo. Y, pues, eso. Podemos hacer un clan y jugar todos juntos. Así, pues, vamos avanzando. Ya que llevo muy poquito tiempo jugando. Y, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estos preciosos dinosaurios de DinoRey. Y nada más. Muchas gracias a todos por el ánimo que me dais. Por el apoyo. Y por ser como sois. Y nada más. Nos vemos. Adiós. DinoRey. ¡Gracias!